Y la madrugada de este miércoles la policía y fiscalía ejecutaron el operativo protección infantil B por el delito de pornografía infantil. Se realizaron 16 allanamientos en Pichincha, Manaví, Azuay, Santo Domingo de los Sáchilas, Morona, Santiago y Guayas. Las intervenciones dejaron un total de 10 personas detenidas, según detalló la Fiscalía General del Estado. En la provincia del Guayas, por ejemplo, la policía detuvo a dos sospechosos. Uno al norte de Guayaquil y otro en Flor de Bastión. La investigación se centra en una presunta organización delictiva que se dedicaría al almacenamiento, descarga y posesión de material de pornografía infantil a nivel nacional. Con esto, la Policía Nacional, acompañada de tres organismos de Estados Unidos, incluyendo la Embajada, da un nuevo golpe contra la pornografía infantil. Esta investigación se realizó aproximadamente hace seis meses, en donde se tuvo que hacer la materialidad del delito, ubicar a los blancos, todas las personas que estarían involucradas en este tipo de hecho, y poder generar todos los documentos para proceder a las abstenciones y ejecutar este tipo de operativo. Se tiene la coordinación con la Embajada Americana y se prevé que se tenga colaboración de otros países para poder continuar con este tipo de operativos y poder tener mejores resultados en torno a este tipo de delitos, que es la comercialización de pornografía con la utilización de niños, niñas y adolescentes.